¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El video que están a punto de ver, gente, es un video que, bueno, grabé en vivo hace como 3 o 4 meses más o menos Estaba jugando ahí con el Team GGMX, estaba jugando con Al Capón, con Orible, con Duntum Estamos ahí bastante tranquilos, jugando un juego que está muy muy divertido Que creo que debo volver a jugar, que se llama Duke Game Así que disfruten mucho estos momentos, gracias gente Dejen su like si les gustó, compartan este video, suscríbanse Nos vemos en un próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Huevo, ya el chingo! Así no es, güey A ver, espera, deja que se ubique King Bang los controles, espérate ¡Ah, pinche gorila, me mató, güey! ¡Qué verga es, gorila! ¡No mames! ¡Ay, ay, échale, échale, échale! ¡Asú, me echale el teleport! ¡Asú! ¡Puta madre! ¡Hasta el gorro la tumbaste, güey! ¡Qué pedo, Kack! ¡Mátalo a la verga! Espérame, güey ¿Quién es ese azul? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ganó! ¿Por qué me ganaste, güey? ¿Empatamos? ¿Empatamos, no? Sí, empatamos, güey Ah, es una moto, cierra, güey ¡No mames! ¡No! ¡Venga, a mí es Freddy Krueger, aquel puto! Ya me di cuenta ¡No! ¡Oh! ¡Qué pedo, Tumtum! ¡Era, el Tumtum no haya ni qué hacer, güey! ¡Te van a chingar, perro! ¡No! ¡Ya matalo! ¡Garda, agarra su peta! ¡Wue! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Wue! ¡Mete aquí, güey! ¡Vale, verga! ¡Buena! ¡Qué metida de verga te dieron, carnal! ¡Madre! ¡Ay, güey! ¡Aso, lanzaló! ¡No, no, no, no! es el del maniquí es el estúpido a la verga me la papa caliente no mames pero si hay un tronco ahí es que le está pegando a la piedra no hombre le pegó a la piedra a todos los balazos pero La pistola de ese güey. ¡Naaa! ¡Afuera! ¡Tú, no metamos en la que se te ganó, güey! ¡No te creo, güey! ¡Qué chiste, güey! ¡Ni sabe qué pedo, güey! ¡Pera, ahí, güey, güey! ¡A la verga! ¡Va a ganar el Tumtum, güey! ¡O que sí, gana el Tumtum! ¡Qué mamá! ¡No seas mamón, güey! ¡No, hombre! ala, 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 me caí hola, hola, hola chingato en mi cabeza era diferente, te lo juro oh, wey, me mato a que sea la verga no, no, no no tengo balas no seas malo chingalo aquí no tengo balas no no ah, wey, que triste soy wey, que verga es, wey ah, su madre, esas son las cosas lentas que te matan, wey no, wey wey fuck you, puto fuck you puto de mierda, wey, gane al gorila para que no gane que pedo con los plátanos, wey que pedo con los plátanos, wey ah, que pedo me mori que resbalo que me resbalo con el plátano no, vete a la verga que chingis a las mierderas te protegía no, ya gané a punto, wey señores no los defraudees el alka que era donde mismo en toda la partida, wey que verga, wey a la verga a la verga a su madre no, wey verga mándenme sus screenshots a los que les dicen millonarios no, sigan al pinche pum pum se caen en la pasta cuate soy un pinger tengo cermes Mierda que ya empecé este pedo Espérate culero Este pendejo Se me mamaron ¿Cómo la tire? Paso No, si me dio Te lo juro No, ya le caí Bien hecho Paso Yo ni estaba ahí La pinche mal la hizo como ¿Qué? Yo pensé que estabas muerto ¿Cómo te acuestas? ¿Cómo te acuestas? A la ver Tiró desmayada la verga No seas mamón Chingada tu madre No te estabas desmayada Si, esa no estaba muerta Ahí acostado Se la mamó ¿Cómo te acuestas? ¿Cómo te acuestas, gorila? No te das por abajo Ah, mira el alcapón Hijo de A la verga Quien le tiraste muy lejos Espérate Tú también ¿Qué? Ah, no Atrapó el matón Yo me disparé No, no me tiras No Güey, te salve Te salve No, no, no No, no, no Ay No Se caigo Que hueva Que hueva A fuerza Ay, pinche Pintas balas llegan De lado a lado Que hueva A fuerzas Que hueva Ah, la mor Ah, yo estoy Había una bomba ahí Había una bomba Ni estaba yo ahí Pinche gorila Ándale por puto Güey ¿Qué onda José? Saludos Con esta bala El pastel, el pastel Dale un pastelazo Güey Uy Verga ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Es un gorro Güey ¿Qué verga es eso? Güey Es un equipo Ah, ah, ah No, man Güey Es tu pinche gorro ¿Qué verga era eso? Qué agarré Güey A ver a lo de mis quinceañas Y de ellas Branzas Branzas La torre en la pared Güey Verga, ya ganó ¿El Alka o el Gorilla? Creo que ganó el Gorilla No, al Guilla le faltó una ¿Qué? Ajá A ver A ver A ver A ver La King, míralo Me voy, me voy Es que pesa un chino en la burguesa Güey Ay, no mames No, no Hijo de la verga ¿Cómo llegaste ahí arriba? ¿Qué pedo? Procede A ver ¿Y esa madre qué hace güey? Nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? What? A la verga No quiero Nos morimos los dos ¿Qué hiciste? No sé qué ergas Verga, es una mina eso A la papa caliente A la verga No Tienes que quitar el seguro Tienes que quitar el seguro que rave O sea, bien Sí, güey Aaaaa Aaaaa No mames Verga, me maté No mal, me ganó No le quité nada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cuándo está masturbada? ¿Estás violando al tronco? ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Qué pasó? Agarra la espada, güey Güey, me tiene ahí hipnotizado No, me va a tirar No, qué asco Hipnotizado Compra juegos en G2S Donde puedes encontrar juegos Con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto Utilizando el código de descuento AKIMP